Tres, dos, uno, soco, vengo adelante, soco, 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 venga pero más rápido, hay que ir con el balón con más ganas, se lanza el triple, hay que seguir buscando la segunda, lanza el triple, y aquí está Raúl que ha sido el más listo, ha lanzado el triple que le lo va a meter en canasta, si, vaya triple, he hablado demasiado, no confiaba en tu triple que os quedéis aquí, junto a mí, para que os haga la foto, y seáis protagonistas mañana en la página web de Básquez Zaragoza, ese aplauso para Raúl y para Jesús Javier, nuestros protagonistas del concurso, de los demás somos.